chavales sois muy cabrones el vídeo llegó como habéis visto a los 36 likes así que primero de todo voy a darle un mordisco a este limón y después voy a partirme estos seis huevos que estáis viendo voy a partirme uno en la cara y uno en la cabeza uno en la cara y uno en la cabeza y así sucesivamente así que sin más dilación chavales vamos a empezar 3 2 1 vamos a empezar con el de la cara en la cabeza en la cabeza en la cabeza voy a petar con los dos últimos en la cara vale chavalada así se me queda la cara esto lo he hecho por vosotros tío espero que sea no puedo estoy babeando no puedo ni hablar espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en otro vídeo más para el canal adiós